Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este canal. Ya sabes que siempre te doy la bienvenida y siempre te digo que me da mucho gusto recibirte acá. Y antes de empezar, por favor, si te interesa todo esto del maquillaje y te interesa ver reseñas, reseñas de productos de maquillaje, de repente cuidado de la piel, algunos looks que hacemos aquí de repente en el canal, por favor suscríbete si te interesa todo eso. Y otra cosa, sígueme por favor en mis cuentas de Instagram que tengo dos, te las dejo siempre aquí en la parte de arriba para que me sigas. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Hoy vamos a hablar sobre estos productos de Fenty Beauty que se acaban de lanzar. Yo compré dos, uno de cada uno lanzaron bronceadores en crema y rubores en crema también. Ok, y antes de esto, yo sí, la verdad es que yo sí soy fan de estos productos en crema. Siento que dan a la textura muy parecida a la piel y se ven más naturales. Esto es cuestión de gustos. Yo también estoy a favor de los productos en polvo. La verdad es que los dos me gustan. Pero es verdad que estos productos en crema, no estos específicamente, sino en general, productos en crema, iluminadores, rubores, todo eso se me hace que se adapta muy bien a la piel. Me parece que la textura se parece más a la de la piel que el polvo. Pero te digo, esto es cuestión de gustos y de preferencias. Yo me compré uno de cada uno, como te decía, un bronceador y un rubor. Entonces, vamos a empezar. Y vamos a empezar con el bronceador. Esta es la caja en la que viene. Y este producto se llama Freestyle Cream Bronzer. Creo que es el nombre del producto. Trae 6.23 gramos o 0.22 onzas. Este es el empaque en el que viene. Como te digo, yo agarré en el color 04 Honey Glaze. Ese es el color que yo elegí. Y esto es uno de los tonos que está justo en el medio. No está ni tirando a los más oscuros ni a los más claros. Bueno, por mi tipo de piel debo de elegir algo así. Así es que yo por eso me decidí por este color. Y este color es muy cálido. O más bien tira cálido en vez de grisáceo que serviría más bien para hacer profundidad o marcar el, sabes, el pómulo. Yo no lo quería para eso, sino más bien para broncear un poquito mi rostro. Entonces, por eso me decidí por este tono. Ok, ya el producto fuera de la caja se ve de esta manera. El empaque es muy, muy bonito. ¿Ves? Es como dorado. Y tiene la misma forma del bronceador en polvo que este ya tiene un tiempo en el mercado. Es la misma forma, el mismo tamaño exactamente. ¿Ves? Aquí uno sobre otro. Son exactamente iguales. Pero bueno, hoy vamos a seguir con este nuevo producto en crema. Como te dije, yo tengo este tono 04 Honey Glaze. Es este de aquí. Y ya por dentro el producto se ve de esta manera. Yo ya lo usé este producto porque no es la primera vez que filmo este video. Por alguna razón no me ha gustado cómo se ve. Así es que es la tercera vez que lo filmo, creo. Así es que espero ya esta quede. Y por eso es que se ve usado el bronceador. Por esas veces que lo he tratado, he filmado este video. Pero el producto ya se ve así. Como te digo, como ya te había dicho, yo este producto lo quiero para broncear mi cara. Entonces este color yo creo que sí es el más adecuado. El compacto tiene un espejo en la parte de arriba. Ya te pudiste dar cuenta. Ok, como te digo, yo ya lo he usado este producto. Y lo intenté usar con esponja. La verdad es que a mí creo que no es la mejor manera de utilizarlo. Porque este producto es algo translúcido. Entonces al irlo aplicando con la esponja e irlo difuminando, siento que prácticamente desaparece al menos este color en mi tono de piel. Así es que por eso vamos a utilizar una brocha para aplicarlo mejor. Y que veas cómo es que se ve sobre la piel. Y como te digo, yo ya teniendo esa experiencia de que el producto es bien, no es tan opaco, pues. No sé si me entiendas cuando digo eso. Te quiero decir que no es tan pigmentado de alguna manera. Ve, por ejemplo, lo voy a poner aquí sobre mi mano. Y ve, así se ve muy bien con mucho pigmento. Pero voy a difuminar la parte de arriba. Y ves cómo pierde mucha intensidad. Digo, es normal que cuando difumines un producto se pierda intensidad. Pero siento que este es un poquito más de lo normal. Entonces te digo, teniendo yo esa experiencia ya, sé que una esponja no me va a funcionar muy bien para difuminarlo, para aplicarlo. Entonces mejor voy a utilizar una brocha. Y antes de aplicarlo, en la parte de atrás dice que es fácil de difuminar, que es ligero como el aire y que es resistente al sudor. Por eso es importante saberlo. Entonces vamos a aplicarlo. Voy a utilizar yo una brocha como esta. Esta es de It Cosmetics. Y es la número 102, creo. Sí, 102. Y esta yo generalmente la uso para aplicar base de maquillaje. Es buenísima esta brocha. Pero bueno, sí necesito algo así como más denso para que el producto se vea sobre la piel. Entonces creo que esta brocha, este estilo de brochas es como lo adecuado para utilizar este bronceador. Entonces voy a empezar a ponerlo en este lado de mi rostro. Y simplemente voy a tomar en mi brocha. Ahí está. Te digo, como yo ya lo sé, si sé más o menos la cantidad que debo de tomar, entonces voy a aplicarlo de este lado. Ok, creo que se puede ver ahí un poco el color. Yo sé que por las luces esto se... De hecho, a ver, déjame bajo un poco a la configuración de la cámara. A ver, lo bajé un poco. No, de hecho no se nota mucho la diferencia. Pero pues así es como va quedando el color. Voy a tomar un poquito más y voy a aplicar... Generalmente, usualmente yo no aplicaría más de una capa, pero para el video, para que se note un poco más, voy a hacerlo así. Como ves, el color sí, definitivamente es como para broncear el rostro. Al tener ese subtono cálido, pues sí me sirve justo para eso. O sea, no es grisáceo, no me marca como una sombra. Para terminar de difuminar voy a utilizar una esponja. Esta es de Real Techniques. Bien, ya está este lado. Ya lo apliqué desde esta parte hasta la parte de arriba. Y así es como se vería más o menos el color. Creo que sí puedes ver la diferencia de un lado y otro. Es muy poca. Tal vez si yo hubiese sabido que este bronceador era tan traslúcido, hubiera elegido un tono más, un poquito más oscuro para que se notara más. Pero el problema es que el siguiente color a este es como más, como para dar profundidad, como tiene un poquito de gris. Entonces, yo no lo quería para eso realmente. Voy a hacer el otro lado ahora. Y bien, así es como se vería ya el bronceador en los dos lados de mi cara. Otra cosa que no sé si lo notes es que tiene ese acabado que es muy común en los productos en polvo. No todos aún así, pero en su mayoría sí tienen como ese acabado un poquito más luminoso sobre la piel. A mí no me disgusta, me gusta este acabado. Entonces, sí, pues tienes acabado así como saludable en la piel. Que a mí no me disgusta. Lo que no me termina de convencer realmente es lo traslúcido que es. Insisto, a lo mejor hubiera elegido un tono más arriba y me hubiera gustado más. Pero sí, siento que es demasiado traslúcido. Pero esto puede ser algo positivo, de hecho. Si a ti te gusta maquillarte así con, que no parezca que traes maquillaje, pues a lo mejor esto puede ser algo muy bueno para ti. Y bueno, este es el resultado del bronceador. Ok, vamos ahora a hablar del rubor. Yo elegí uno nada más, un color, y yo agarré el color 10, Rosé Latte. Este es el empaque en el que viene. En la parte de atrás dice Fresh Wash of Color. Y esto es muy importante que lo diga porque esto te dice nada más que te va a dar un halo de color. Dice que se difumina sin esfuerzo, que es ligero como el aire y que también es resistente al sudor. Este es el cartón en el que viene y ya el producto se ve así. Esto es mini. Esto es muy, muy pequeñito. Te lo voy a comparar con el bronceador. Aquí están los dos empaques juntos. Y si te puedes dar cuenta que es súper pequeñito el rubor. Esto trae 3.0 gramos o 0.10 onzas. Y el color que elegí, el empaque también igual es, trae un espejo aquí en la parte de arriba que realmente siento que está de más un espejo. Yo sé que a mucha gente le gusta tener espejos en todos los productos, pero ¿quién va a usar este espejo tan chiquito especialmente para ponerte rubor? Pero bueno, esto es algo que yo pienso nada más. El color es este de aquí. Te voy a hacer el swatch con mi mano otra vez. Ve, este es el color así. Y ya en la mano se vería así. Lo voy a difuminar de la parte de arriba otra vez. Y lo mismo. Ve, que ya realmente así es como te quedaría en el rostro porque no te vas a aplicar un rubor así, de esta forma. Lo tienes que difuminar. Entonces ve, sí te queda un halo de color nada más. Ok, para aplicarlo podría utilizar una brocha como esta, así de doble fibra, pero esta me parece como muy chiquita. Aunque podría funcionar para este rubor para que quedara un poquito más concentrado. Pero voy a utilizar, en vez de esta brocha, esta de la marca Luxie, que es la número 512, que se llama Small Contouring. Entonces, para que el producto, el rubor se quede como más concentrado, voy a utilizar esta brocha. Y este producto también, yo ya lo usé cuando hice el otro video y es lo mismo, es demasiado translúcido. O sea, al difuminarlo, te deja simplemente un pequeño halo de color. Y bueno, voy a tomarlo entonces con la brocha y voy a empezar a aplicarlo de este lado. Ve, así se vería el color de una puesta. Ok, voy a pasar la esponja otra vez, la misma que utilicé anteriormente. Solo para que se integre mejor en la piel. Ve, ahí está el color. Y este color se me gusta como para ponerlo en esta área también, para dar ese efecto así como si fuera quemado por el sol. Entonces, voy a tomar un poco más. ¿Sabes qué? Voy a utilizar los dedos. Nunca he utilizado los dedos para aplicarlo. Entonces, voy a ver qué tal este lado se aplica con los dedos. De hecho, me gusta aplicado con los dedos también. Ok, voy a aplicar un poco más en esta zona que te había dicho para que me des efecto así como quemadito por el sol. Ok, bien, así es como quedaría ya el rubor aplicado. Creo que te das fácilmente cuenta de lo translúcido que es este producto. Y yo sé que en cámara se ve mucho menos el efecto por las luces que tengo en persona. Yo tengo aquí dos espejos y aquí en persona se nota un poquito más el rubor. Pero sí, en cámara por las luces como que se hace un poco más translúcido de lo que realmente es. Bien, ahora vamos a hablar de qué pienso yo de estos productos. Vamos a empezar con el bronceador. El bronceador a mí me parece bien, sobre todo como te decía al principio, si te gusta este efecto de maquillaje que pareciera que no traes maquillaje, esto puede ser una buena opción. Si tienes piel seca, yo sé que eso te va a gustar más porque deja ese acabado un poquito más satinadito. No satinado, como un poquito brillosito en la piel sin ser nada exagerado. No te va a dejar la cara como grasa. Entonces esto te puede funcionar. Pero si yo te soy sincero, por ejemplo, yo tengo este producto de Huda Beauty que este se llama Tantour. Este es el color Medium. Y este es un producto que lo aplicas, es en crema, pero lo aplicas y ya que se asiente en la piel, la textura se vuelve polvo y este es un producto que a mí me gusta mucho. Esto es muy, muy pigmentado. Sí debes de tener más cuidado al usarlo. Y otro producto en crema para broncear es este de Tom Ford. Este es uno de mis favoritos. Ya te lo he enseñado mil y una vez. Este producto, el de abajo en crema, es lo mejor que yo he probado para broncear y dar un poco de profundidad en el rostro. A mí este producto me encanta. La verdad, si yo me tuviera que elegir con alguno, mi última opción de estos tres sería este de Fenty Beauty. A ver, no estoy diciendo que esto sea malo, ¿ok? Ni tomes esto como que no me gusta el producto. La verdad es que lo voy a seguir usando. Yo lo encargué para mí, no para mi kit de maquillaje. Entonces sí, lo voy a seguir usando. Y es que, como te digo, en persona el efecto sí se nota un poquito más. Entonces sí, algo sutil, así cuando quiero tener un poquito de calidez en el rostro, pues esto me va a funcionar. Pero, por ejemplo, ya para mi kit de maquillaje, yo tengo estos dos. No, este lo tengo en mi kit de maquillaje y esto no lo cambio por nada en verdad. Entonces, ok. Del rubor, es que es lo mismo, es el mismo concepto. O sea, es muy translúcido, lo cual no es malo. Otra vez ya lo he dicho muchas veces durante el video. Pero puede ser bueno si te da miedo a lo mejor probar un producto que sea más pigmentado o siempre te pasas de rubor. Pues esto puede ser algo bueno porque te va a funcionar bien, porque puedes ir poco a poco. Y si lo difuminas mucho, pues se van haciendo más y más tenue. Pero, por ejemplo, yo tengo estos rubores, esta paleta de rubores de la marca Tarte. Es esta paleta que ni siquiera sé si todavía la venda, no sé si fue edición especial. Pero, ve, esos rubores yo los tengo usando mucho, mucho tiempo y me encantan. Siento que el acabado que dejan en la piel no es tan satinado como el de Fenty Beauty. No llega a ser polvo, pero sí es como que se adhiere más a la piel, siento. Entonces, si yo prefiero estos o, por ejemplo, también hace poco compré... Bueno, no hace poco, ya hace un tiempo compré estos en Sephora, en la tienda Sephora Online. Estos pequeñísimos rubores de la marca Ink o Incredible. Y estos se llaman Bounce Blush. Son estas texturas como, sabes, como esponjositas raras. Te voy a enseñar, por ejemplo, este es un color súper bonito. Se llama Be My First Kiss. Ve, es este color como coralito, rosado. Es bien, bien bonito. Y esta, la textura es como un mousse. Eso, así es la textura. Y, por ejemplo, ve, esto es un poquito más pigmentado. Ya lo difuminé y ve, ese es el color que queda. Y este también, al secarse, como que se adhiere más a la piel. Y, no sé, yo, la verdad, otra vez, si tuviera que elegir entre estos tres rubores que te mencioné, yo creo que mi última opción sería el de Fenty Beauty. Porque a mí es lo que se me acomoda, ¿sabes? Yo, no sé, esta textura siento que es muy, muy vaselina, ¿sabes? Es esa textura. Otra vez, no son malos, no son malos. Si yo ya lo compré y lo voy a usar, no lo voy a regresar porque tendría la opción de devolver el producto. Pero no, lo voy a seguir usando en mí, así como para algo, un ligerito rubor. Y, por ejemplo, ahora que lo puse así en toda esta zona, pues me gusta. Me gusta el efecto. Yo sé que no es la forma común de poner el rubor, pero me gusta, me gustó. Me da esa, como, apariencia como que si hubiera estado tirado al sol por mucho tiempo. Entonces, sí, o sea, pero como te digo, yo la verdad es que tengo otros, o sea, en resumen te quiero decir que ninguno de estos productos me impresionó. Pero yo no los tacharía o yo no diría que son malos, ¿ok? Muy bien, pues hasta aquí mi reseña de estos productos de Fenty Beauty. Espero te haya gustado la reseña, espero te haya servido de alguna manera. Por favor, no, yo odio hacer reviews negativos. Siempre trato de verle algo positivo al producto. Yo sé que de plano hay productos que no funcionan y lo he dicho también. Para mí al menos. También es otra cosa, acuérdate que yo no soy el, yo no tengo la última palabra en esto. O sea, si te interesa este producto y estás dudoso, pues ve más reviews, ve más otras reseñas de otros youtubers, infórmate más. Y no sé, a lo mejor hay algo que encuentres que sí te va a funcionar para ti en cuanto a este producto o a lo mejor decides no comprarlo. Como te digo, yo no tengo la última palabra ni soy como la ley en esto. O sea, yo te doy mi opinión nada más y de alguna manera espero que te sirva, ¿ok? Pues bueno, entonces eso sería ya mi reseña y mi plática de estos nuevos productos de Fenty Beauty. Espero te haya gustado, espero te sirva. Ya sabes que yo siempre te mando mil abrazos fuertes y apretados. Pásala bien y yo te veo muy pronto en el siguiente video, ¿ok? Adiós.